Papá, ya me está. Ya no sé. Ya es hora de que seas feliz. ¿Pero que soy feliz? Perdona, ¿te importa el más simple? Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Cómo te llamas? Daniel. Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta? Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio. Venga, vamos. Que no, que no, que ya me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? Venga, Daniel. Ese es tu problema. ¡Es aburrido! Somos animales. Si te olvidas de eso, estás jodida. La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no sabe si la persona se fue antes o después de las muertes. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete!